Primero yo, buenas tardes con cada uno de ustedes aquí en Nueva York. Feliz porque estamos poniendo en la vitrina al Perú hacia el mundo. El mensaje hacia el mundo es lo que estamos justamente hoy en la mañana en la inauguración de la Asamblea de Naciones Unidas. Creo que son tres aspectos principales entre varios que están planteando. Uno es cómo cuidamos el medio ambiente, el cambio climático que afecta a todos. Segundo, cómo acortamos la brecha de la pobreza y que las personas puedan vivir en equidad y con calidad de vida. Y tercero, cómo garantizamos la seguridad alimentaria. Y eso parte de que estén acá ustedes reunidos porque de las inversiones que ustedes hagan en el Perú y ahora el Perú está de vuelta, como el eslogan que le hemos acuñado, luego de esa crisis en la que tuve que recibir mi país luego del golpe de Estado que diera el expresidente Castillo. Nos hemos parado firmes en ese respeto a la democracia, al Estado de Derecho y a nuestra Constitución. Y porque nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, tiene las reglas ahí claras y precisas para una convivencia en paz, con diálogo sincero y en un abrazo fraterno entre todos los peruanos. Pero también en esa mirada de seguridad, de darles a ustedes los inversionistas que son parte del desarrollo y del movimiento económico en mi país. Si ustedes, mejor dicho, si a ustedes los orientamos con medidas medio raras, que no estuviesen claras, los perjudicados vamos a ser siempre los peruanos. Y aquí no queremos buscar perjuicio para absolutamente nadie. Yo creo que en ese diálogo sincero, abierto, entre el pueblo peruano, el gobierno, ustedes, todos vamos a seguir ganando. El Perú ahora se pone en vitrina y lo que está ofreciendo al mundo inversionista, es un Perú en paz, con seguridad jurídica, con reglas claras para los contratos, los TLCs y demás inversionistas que puedan venir al Perú. Esa es la garantía que nosotros ofrecemos. Y el Perú es un país con esperanza, más allá de las riquezas naturales que tenga, más allá de lo que como infraestructura necesita desarrollarse el Perú. Y ahí está la mano de los inversionistas para que puedan apostar por ese cambio de mi país. Ustedes ganan, pero nosotros también. Y dentro de ello las reglas van a estar claras y vamos a respetar todos los tratados, los contratos que ya se hicieron, que se están haciendo y que se harán en el futuro. Así que Perú es un país que los espera a cada uno de ustedes y a los inversionistas que están acá. Algunos ya los hemos venido conversando, a otros recién los estoy conociendo. Agradecerles porque también ustedes son parte de estar pasando la voz a más inversionistas, diciendo que el Perú es un país en la región que mejor garantía está dando para que puedan ir a invertir. Así es que yo voy ya en adelante luego de la conversación que tengamos acá entre todos nosotros y generando seguramente las conversaciones con nuestros ministros que están acá presentes, pero como presidenta de la República, que por cierto, gracias, soy la primera mujer presidenta en 201 años de existencia republicana que tiene el Perú. Y yendo un poquito más atrás, también en los 14 incas no hubieron mujeres. Son 700 años aproximadamente que una mujer por primera vez asume las riendas del país, pero lo estamos haciendo primero con el corazón en la mano para generar calidad y equidad con mi población. Creo que es justo que ellos también, de lo que podamos trabajar, de lo que podamos invertir, reciban ese cambio en su calidad de vida. Tengo muchas ciudades que no tienen agua y desagüe por más de 30 años. Entonces, ahí quiero extender la mano a los inversionistas. Ahí está la infraestructura para hacer el saneamiento básico que el Perú necesita. Pero también queremos tener una educación de calidad. Nuestros chicos tienen que ser grandes profesionales, no solamente para que puedan ser grandes funcionarios o quizá más presidentes, más mujeres presidentes, si no queremos chicos para el mundo. Por eso que en la currícula para el próximo año estamos insertando en los cursos que los cursos se deben dar en las 16 idiomas originarios que tenemos, pero sobre todo también que sea como un curso obligatorio y desde inicial o desde jardín, como acá le llaman, kindergarten, ¿no? El idioma inglés, porque queremos chicos para el mundo. Esa es la mirada que esta presidenta tiene para darles a la población peruana esa vida con calidad. Pero también queremos asegurarles un medio ambiente sano. Nuestros ríos están contaminados. Por eso es que debemos encaminar de la mano con ustedes también en cómo limpiamos los ríos. Porque esos ríos llegan a los océanos y los océanos llegan a todo el globo terráqueo. Y si no cuidamos nuestros océanos, nuestros lagos, nuestros ríos y nuestra tierra, nosotros, la especie humana, conforme va avanzando los años, nos vamos a ir extinguiendo y todo lo que podamos generar como empresa, como construcción irá girando en el planeta Tierra, pero ya sin humanos. Creo que es fundamental que todos nos unamos, todos nos juntemos para cuidar nuestro planeta y podamos garantizar por los siglos de los siglos la tierra para muchas generaciones, para nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, en fin, que la tierra esté allí por los siglos de los siglos. Amén. Sean ustedes bienvenidos al Perú. Nosotros lo recibiremos con el cariño de siempre. La Casa de Gobierno es la casa de ustedes. Sus inversiones están garantizadas en un país con esperanza, en un país que busca justicia social, pero también un país que quiere crecer de la mano de ustedes y convertirnos. No en un país que busca su desarrollo, sino en un país que sea desarrollado con calidad de vida, con mejor educación, con mejor salud, con mejores puentes, mejores carreteras, mejores trenes, mejores aeropuertos, mejores puertos para que podamos hacer que la economía mundial se pueda mover con esa facilidad que necesitamos. Las economías se muevan para el desarrollo de nuestros pueblos. Muchas gracias. Buenas tardes. Aplausos. 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 Aplausos.